Luego de obtener poco más de 26.000 votos a su favor, la tarde de este jueves, Emilia Guerra Mena recibió la constancia que la acredita como diputada electa del Distrito 22. Acompañada de sus padres, hijos y amigos, la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia recibió el documento de manos de la presidenta del mencionado distrito, Aida Palafox, quien la felicitó por obtener la mayoría de los votos otorgados por los mazatlecos. Por su parte, Guerra Mena se dijo emocionada y comprometida con los ciudadanos, asegurando que cumplirá sus promesas de campaña en conjunto con el resto de sus compañeros diputados y el virtual ganador de la alcaldía, Luis Guillermo El Químico Benítez. Ahora sí ya es cierto que soy diputada, me siento contenta y con una responsabilidad muchísimo muy grande, una responsabilidad que la verdad jamás pensé tener, pero que soy muy orgullosa y le vamos a echar todas las ganas. Feliz de representar a la coalición Juntos Haremos Historia, feliz de representar a los mexicanos y de trabajar codo a codo con el licenciado Andrés Manuel. Entonces creo que no pudo pasar el mejor momento que en este. Entonces estamos complacidos, estamos contentos y aceptando la responsabilidad grande que tenemos. De entrada es la ley de austeridad para bajar los sueldos de todos los políticos, de todos los burócratas. Es de las principales leyes que quiero implementar ahora que entre a la Cámara, que ya sea en octubre. Vamos a revisar todas las reformas, en especial la educativa, porque soy maestra. Vamos a desmenuzarla para quedarnos con lo que funciona y lo que no funciona que se vaya, porque las leyes son para beneficiar a los seres humanos, no para estarlos castigando. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.